Buenos días, a continuación les presentamos el pronóstico del tiempo para este jueves 21 de enero. Como podemos apreciar en esta imagen de este telite, tenemos sobre Centroamérica una amplia zona de aire seco que mantiene las condiciones estables sobre nosotros. También tenemos un frente frío al norte del Golfo de México que no bajará tanto en latitud y no nos estará influenciando de ninguna manera. Y más al sur, la zona de convergencia intertropical. Esta zona de aire seco se ve apoyada por la poco media que viene inmersa en el flujo del S que además se encuentra acelerado, lo que estaría provocando que durante el día de ahora en las zonas altas de la cadena montañosa norte y zona volcánica occidental podríamos experimentar ráfagas que superen 35 o incluso en algunos puntos 40 kilómetros por hora. Ráfagas ocasionales, aunque en general el viento se comportará entre 10 a 25 kilómetros por hora. Lo que sí es que no estamos esperando precipitaciones, algún poco de nubosidad acumulada en la cadena montañosa norte y probablemente a lo largo de la frontera volcánica que no están asociadas a lluvias. Las temperaturas esperamos que sean muy cálidas. En la porción centro hacia el oriente podría alcanzar entre 35 a 37 grados Celsius. Hacia el occidente podría alcanzar entre 30 y 33 grados Celsius. En la zona cosera entre el 33 y 35 grados Celsius. Generan un confort térmico, como podemos ver, cálido hacia el occidente y en el resto del territorio muy cálido e incluso algunas zonas presentando un ambiente cálido presivo cercano a la costa.